Si se la sabe, nos ayudan por favor. Cada día que al padecer, les sugiero verlos con sus sonrisas, un niño y su mirada, la más fuerte. Yo a aquellos que puse el libro, el orgullo de meternos. Quiero decirles, Dios mío, que están aquí, ustedes que me gustan. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Que no aparte de adorarte, yo te olvido y te respeto. En mi verdadero tengo, yo, Dios, gracias, soy por eso. Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Cabinemos siempre juntos, que a donde allá me llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Si la vida nos separa, yo te llevo. Si se la vida nos separa, yo te llevo. Si la vida nos separa, yo te llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!